No, no, no. Papundo, te llevo el agua, ¿eh? Come eso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pasiste? Come vos. ¿Pomiste? Abre la boquita. Igual que vomites. Callate, Catalina. ¡Callate! No. Me buscaste todo el mes, Platal. Todo el mes me buscaste. ¿Qué pasó? ¿Alguien más que se iba corriendo? ¿Lo tomas con vos, eh?